Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí os voy a traer las mejores jugadas de la VCT, sobre todo de las tres últimas jornadas, tanto de NA como de MEA, también como de algunas de LATAM y otras reginas. Disfrutadlo, no os preocupéis porque el vídeo de RACE está en camino y si os mola este vídeo os agradezco mucho que dejéis el like y los comentarios para que YouTube lo promocione. Ahora sí, os dejo con el vídeo. Vale, mejores jugadas de la VCT. Ah, esta es la de Chronicle, el 1 vs 3. Fue loco, sobre todo el posicionamiento que le hizo a este comiéndose el pool de Astra. Es loco tío que te hagan una ronda así, que dolor tío. Y Brimstone. Y Brimstone, nada, pero en Bind tiene bastante calidad. En Fracture no me convence, pero en Bind sí que me convence bastante. Tiene que estar en red alerta aquí. Ahora sí que me ha quedado con su vida, en realidad, el flash no se acercó, pero en Bind sí que me ha quedado con la classic. En Bind sí que empezó a ir hacia el sitio bastante, deberían tener una gran cantidad de control, pero Pora se metió para su posición. La reina es la que se metió a Pora, y Pora es solo un libro de historia. Y él todavía quiere ir a la VCT, pero el tiempo que genera y llevarse dos kills. ¡Ah, esta es la de Magnum! ¡Oh, buenísima esta! También es verdad que BB-L la hace fatal, pero el transfer es loco. BB-L se abren los dos en la misma dirección, con mal timings. Se tendría que haber abierto primero el otro y luego el a Killjoy. Pero con ángulos distintos, ¿sabes? No los dos, uno de espaldas. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué loto, tío! Esta no sé qué me la había pasado un clip. Esta me la pasaron por clip, creo. Joder, ya no. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué loto! También es verdad que les fallan unas balas, tío, que no tiene sentido. Joder, va a ser muy difícil de lidiar con si le da un ping. También tiene A. Buen DAS. ¡Uf, que tiene complicadísimo! ¡Qué bien, Víctor! Lo tenía muy complicado. ¡Oh! Muy top. Lo tenía muy complicado. Ahí, dejó de defender esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Oh! ¡La bestia! ¡El diablo! ¡El demonio! Y Jetsu con la Bulldog tuvo dos rondas guapísimas. ¡Ah, esta de 6-2 por total! ¡Esto es ánimo! ¡O como si lo fueras! ¡Qué totalidad, tío! Porque mirad que no es el Placeman, eh. O sea, cubre en los dos ángulos. Y quiere derecha de Healy y luego le mete el flip. Hace de locos, tío. Shadoss es... He encontrado un 1v1. Midair. Necesito encontrar un par de más, pero... O sea, es la parte más complicada de estos... ¡No, Rios! ¡No, no, Shadoss! ¡Esa para mí fue posiblemente de las mejores de la BDT! ¡Vamos, Tens! ¡Esta no la he visto! Estas rondas son las que se le dan bien a Tens, tío. Poder jugar desde atrás. ¡Ah, qué loco! Muy bien. ¡Aquí está! ¡Vamos, Tens! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, Tens! Tien! Tien, quiero poneros esta bala. Fijaos, eh. Quiero que os fijéis en esta bala. Quiero que os fijéis en esta bala. Fijaos en esta bala, ¿vale? Mirad, por aquí viene. Vale, ahora, fijaos en esta, eh. La voy a poner a cámara lenta para que veáis lo que hace la precisión... La... 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 Bueno, la... No precisión en el movimiento. Fijaos, le da mocha. Y esta bala está metiendo la segunda y no le está dando. Lo que pasa es que hay un... Hay una especie de dispersión al movimiento que la bala se puede desviar en... En este círculo. La bala puede ir a cualquier lado de este círculo. Le podría haber ido para acá. Estoy loco, hostia. A ver, veo bien, eh. Que en esa distancia veo normal que le pueda meter el headshot. Pero mola. Mola verlo. Es lo que se conoce como RNG, ¿no? Que es factor aleatorio. Pero vamos, que cuanto más cerca estéis, pues evidentemente menos factor aleatorio. Esta vimos ayer. Qué bonita, eh. Esta fue buenísima. El baiteo que le hizo Starzot. Que rondica, tío. No va a ir a subir. ¡La hora está terminada! ¡Oh, Tren! ¡Oh, Tren! ¡No, Tren! ¡No! Y encima con la banda. Es 40 veces más difícil hacer eso que con la Phantom. Esto fue Crew. Llevan varias rondas. Que se tea y que prueba suerte. Y que desgasta la vida de varios rivales. ¡Ay, Dios! Qué bonito, Klaus. ¡Qué bonito, Klaus! Un arma que ha mejorado bastante en los últimos parches. En este último action. Esos son leves están, ¿no? Los que tienen de coach, sí, tienen a coach a Omi. ¡Qué bien! Bye, muy bien. Con menos comentarios, ¿qué tal va a aliviatán? Porque no lo estoy siguiendo mucho. Pero luego Kru viene fuerte. De verdad no sé qué tal le está yendo. Luego le miraré. ¡Wow! ¡Lo que pega! Lo que pega. Esta está bien, pero no me impresiona tanto porque no eran tantos headshots, ¿no? No me impresiona a lo mejor tanto como otras jugadas que hemos visto. ¡Ah, que se la ha llevado! Se la ha llevado con esa bala. ¡Wow! ¡Qué buena head! ¡Qué bien! Es que el portugués va volando. ¡Muy muy chula! Si la es que line de Brasil es muy tocho. Ahora un económico no da para vacilar. ¡Caosín! ¡Ole ahí, un pixel, le vi, un cucuruto! ¡No acerta, adicta! ¡Ya levo de un! ¡Cuatro contra dos! ¡El tiempo va a ir pasando! ¡Sobra apenas un kawán que va intentando ganar tiempo! ¡Ele va de un lado! ¡¿Qué?! ¡Le ha dado chula también el de arriba! ¡¿Qué?! ¡Esta es de coña, ¿no? Yo como la de esta. ¡Le da uno! ¡Right click! ¡Right click! ¡Right click también mocha! ¡Macho! ¡Es la mano! ¡Qué pedazo de ronda, eh! ¡Kawantín! ¡Los paga de esta! ¿Qué pasa? ¡Oh! Es que esa ya no me impacta tanto como veo que es como error más del que recibe, ¿no? Ha parecido Ha parecido que llevaba ahí Que locura Eso no es nada difícil O sea nada de fácil Ahora para no denorarlo a nadie Madre mía Que rondicas Bueno chavales espero que os haya molado mucho el vídeo Por favor dejad los comentarios Si queréis alguna otra recopilación Y tranquilos que en un par de días os traigo el vídeo de Raze Tal como prometí que llegamos a la meta Así que nos vemos en el próximo vídeo